Damos la bienvenida a Vabolat, nueva marca para zona de pádel que entra este invierno en la tienda con las nuevas zapatillas de pádel Jet Team Padel. Si hay una marca que tiene un largo recorrido en el mundo de la raqueta es Vabolat. Recientemente entró en el mundo del pádel alcanzando un acuerdo para convertirse en calzado oficial del World Padel Tour y es que sus productos son de la máxima calidad y sobre todo dirigido al jugador más exigente. Prueba de ello es el número uno del mundo del tenis Rafa Nadal y en el mundo del pádel Miguel Lamperti con esta versión o las hermanas Alayeto con esta otra. Las nuevas zapatillas Jet Team Padel se realizan en versión para hombre en colores azules y naranjas y otra versión para mujer en colores coral y azul celeste. Lo que más destaca de este modelo es sin lugar a dudas su diseño, un diseño muy agresivo y colorido y por supuesto con todas las certificaciones oficiales y logotipos del World Padel Tour. Con respecto a la upper de la zapatilla os podemos asegurar que es un material muy flexible y transpirable. Pese a que parece una fina malla está realizado con materiales de Kevlar lo que hace que la durabilidad sea máxima y por supuesto lleva refuerzos en toda la parte frontal y lateral, las partes más delicadas de la zapatilla cuando estamos jugando a pádel. La suela viene en formato clay dividido en dos partes, el objetivo como siempre es aligerar el peso y además en este modelo se incluye una pieza estabilizadora cuyo objetivo es mejorar la pisada y asegurar el pie con firmeza. Esta suela está desarrollada gracias a una unión entre Evaborat y Michelin, el fabricante de ruedas que además nos asegura la máxima calidad, durabilidad y comodidad en cada pisada. Si os fijáis en la parte trasera encontraréis el mítico dibujo del logo de Michelin. Resumiendo, tenemos ante nosotros unas zapatillas que por calidad y por precio, en torno a los 110€, puede ser una opción muy recomendable para jugar a pádel sea cual sea tu nivel de juego. Y eso es todo jugadores, si os ha gustado este vídeo nos podéis dar un like pulsando aquí abajo. Nos vemos en la pista.